En esta lista veremos solo algunos de los peores psicópatas que dejaron presente que el ser humano puede ser una auténtica máquina de matar sin ningún tipo de remordimiento. Bestias con pensamientos sanguinarios y devastadores que después de iniciar su casa no termina y siguen sumando víctimas, afectando a la comunidad y sociedad donde se esconden. Hoy en Cosas Reinteresantes veremos a los 5 asesinos seriales más macabros de la historia. Número 5. John Wayne y Gaze Conocido también como el payaso asesino, nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, el cual terminó siendo un asesino en serie que violó y mató a 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. De sus víctimas, a 26 las enterró en el semisótano de su propia casa, ocultó tres en diferentes lugares de la casa y a los otros cuatro los lanzó en un río cercano. Se le conoció como el payaso asesino porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas para niños vestido de payaso, haciéndose llamar como Pogo el payaso, personaje que creó el mismo. En 1977, David Daniel relató como Wayne y Gaze le ofreció llevarlo a la estación de buses, pero Daniel se rehusó. Dijo que Gaze era muy insistente, llegando a decirle siete veces e incluso ofreciéndole marihuana. De dos víctimas que fueron reportados como sobrevivientes, Daniel fue el único vivo para relatar el procedimiento de John Wayne y Gaze, el cual consistía en atarlos, torturarlos de diversas formas, sodomizarlos y por último estrangularlos. Se entregó el 22 de diciembre de 1978 cuando ya lo estaban investigando. Fue hallado culpable el 13 de marzo de 1980 siendo sentenciado a pena de muerte y fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras, las cuales revelan su personalidad y no el arrepentimiento por sus crímenes, fueron. Número 4. Ted Bundy Tudor Robert Bundy nació en Vermont, Estados Unidos, el 24 de noviembre de 1946. Fue un asesino serial que cometió multitud de atrocidades. Oficialmente, sus víctimas son 36 mujeres estadounidenses. Al igual que Gaze cometió la mayoría de sus asesinatos en un corto periodo de tiempo, pero Ted lo hizo en 7 estados entre 1974 y 1978. Aunque el número real de víctimas es desconocido, jóvenes universitarias y guapas eran su objetivo al principio, pero después atacó a todo tipo de chicas entre los 16 y los 26 años. Cometiendo sus asesinatos con secuestros, palizas y violaciones, el 30 de junio de 1976 fue sentenciado a una condena de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. Hizo dos intentos de fuga, el primero lo logró, pero fue capturado a los 6 días, pero volvió a escapar de nuevo el 30 de diciembre de 1977 trepando al techo de una de las estaciones de la cárcel para desde ahí acceder a otra parte del techo que desembocaba en el armario de un departamento vacío del penal. Esperó a que no hubiera nadie cerca y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de los funcionarios de prisiones. Hasta la mañana siguiente, pasadas 15 horas, notaron su desaparición, logrando huir a Chicago, Cheryl Thomas, quien sobrevivió a una paliza brutal de Bundy que dejó su cráneo fracturado en cinco lugares, tenía la mandíbula rota y un hombro dislocado. La joven sufrió pérdida permanente de la audición y problemas de equilibrio. En 1978 volvieron a capturar a Bundy después de varios homicidios cometidos. El 24 de julio de 1979, tras seis horas y media de deliberación, el jurado lo declaró culpable, sentenciado a la pena de muerte en la silla eléctrica y aunque pudo extender su vida por otros 10 años, en su último día llamó a su madre y rechazó su última comida. Fue electrocutado el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7 y 16 de la mañana. Tenía 42 años. Número 3. Manuel Delgado Villegas. Conocido como el Arropiero, el cual nació en Sevilla el 25 de enero de 1943, fue un asesino en serie español y considerado el peor asesino de la historia criminal española. En 1961 ingresó en la Legión Española, donde aprendió un golpe mortal que lo ayudó en su carrera criminal. Poco después desertó el ejército y viajó por España, Italia y Francia, dejando atrás a 47 cadáveres. Sus crímenes se descubrieron a raíz de la desaparición de su pareja. Cuando fue investigado por este hecho, el Arropiero confesó con frialdad que la había matado con unas medias y confesó el resto de sus crímenes. Manuel Delgado Villegas no tuvo abogado defensor hasta 6 años y medio tras su detención. Teniendo el récord de arresto preventivo sin protección legal, nunca fue juzgado ya que se le diagnosticó una enfermedad mental y la Audiencia Nacional ordenó en 1978 su internamiento en un centro especializado. El Arropiero fue liberado en 1998, falleciendo poco después a causa de una enfermedad pulmonar causada por un exceso de consumo de tabaco. Número 2. Gary Ridgway Gary León Ridgway nació en Utah, Estados Unidos, el 18 de febrero de 1949. Conocido como el asesino del Río Verde, cometiendo múltiples asesinatos, se le encontró culpable de asesinar a 48 mujeres, aunque posteriormente confesó haber matado a 71. Es considerado como el mayor asesino de la historia criminal de los Estados Unidos, hablando en sentido nefasto. Tenía este apodo porque acostumbraba a estrangular a las chicas antes de arrojarlas al Río Verde, al menos las primeras cinco víctimas. Además, sus asesinatos incluían un componente claramente sexual. Además, solía estrangular a las mujeres con las manos o usando cuerdas, cordones o cables. Fue detenido a principios del siglo XXI, exactamente el 30 de noviembre de 2001, cuando se disponía a abandonar la ciudad de Renton, Washington, cuando fue arrestado por la policía y acusado del asesinato de cuatro mujeres muertas. Cuatro asesinatos fueron confirmados en su contra gracias a muestras de ADN y otras muertes gracias a la pintura que él usaba en su trabajo. Utilizaba la fotografía de su hijo para atraer a las víctimas a quienes llevaban su camioneta. El 5 de noviembre de 2003 se realizó el juicio que se concretó en una condena de 49 sentencias consecutivas de cadena perpetua. Evitó la pena de muerte al confesar todos sus crímenes, incluyendo algunos que la policía no le había atribuido en sus investigaciones. Número 1. Andrei Chikatilo. También conocido como el carnicero de Rostov o el destripado rojo, nació en la provincia de Sumy, Ucrania, el 16 de octubre de 1936. Fue un asesino en serie y caníbal ucraniano que cometió asalto sexual, asesinato y mutilación de al menos 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990 en Rusia, Ucrania y Uzbekistán durante la Unión Soviética. En ocasiones comía las partes más blandas de los cuerpos ya sin vida. Chikatilo es considerado el peor asesino en serie de la historia de la Unión Soviética. El 6 de noviembre de 1990, un detective sargento llamado Igor Rivakov vio surgir del bosque un hombre con traje y corbata. Mientras observaba como éste se lavaba las manos en la fuente, advirtió que tenía un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre. Le pidió la documentación, pero no tenía motivos suficientes para arrestar a Chikatilo. Al día siguiente se encontró el cadáver de una chica en esta misma zona. Fue arrestado el 20 de noviembre de 1990. Ese mismo día fue retenido por la KGB. Al final fue acusado de 53 asesinatos agravados. Los psiquiatras lo veían como un sádico prudente que no sufría ningún trastorno diagnosticando que el asesino estaba legalmente cuerdo. El juicio de Andrei Chikatilo se inició en abril de 1992 y duraría hasta octubre de ese mismo año. Los jueces no dudaron en anunciar el veredicto que habían nominado el 15 de octubre de 1992. Fue sentenciado a la pena de muerte y ejecutado de un tiro en la nuca en la prisión de Rostop del Don el 14 de febrero de 1994. Ojalá el video te haya gustado y si fue así por favor regálame tu pedazo de me gusta y si quieres ver algún tipo de tema en este canal solo tienes que comentar aquí abajito y no olvides suscribirte a mi canal, darle a la campanita y nos vemos en el próximo video con más cosas reinteresantes. Chau chau.